Los más de 1.500 estudiantes de primer semestre arribaron con su maleta de sueños a la Universidad del Magdalena para el inicio del nuevo periodo académico. Con una experiencia de inducción de una semana, comenzó este viaje de formación integral con alta calidad, en el que su destino será convertirse en profesionales. Es una jornada llena de color, llena de alegría. Nuestra universidad recibe cada vez más jóvenes, muy jóvenes, muy pequeños, pero para nosotros es realmente gratificante saber que han escogido una universidad acreditada por alta calidad, pero también una universidad que tiene las puertas abiertas para que su sueño de ser profesional sea posible. Uni Magdalena continúa abanderando las estrategias para fortalecer la salud mental. Desde la Dirección de Desarrollo Estudiantil se hace énfasis en la importancia de mantenerse mentalmente bien para afrontar los desafíos académicos. Es muy importante la salud mental en una persona porque pues sin salud mental en realidad no hay mundo, no hay profesional que pueda ejercer su carrera si no está bien emocionalmente. Así que me parece perfecto que nos involucren mucho en eso y que se involucren ellos también, muy bonito. Yo vengo de un colegio bastante pequeño, entonces ya estar como en un lugar bastante más abierto es demasiado nuevo para mí. Entonces me gustó mucho que la inducción llevaran a cabo eso y también que nos ayudaran como que a saber que tenemos alguien con quien contar. Que socializan, hablan y nos muestran cómo va a ser el proceso de aquí en adelante. Durante las actividades los nuevos alumnos interactuaron con los miembros de la comunidad universitaria como decanos y directores de programa, quienes a su vez resolvieron sus dudas e inquietudes y además presentaron oficialmente todos los servicios institucionales que desde este momento están a su disposición. Hace ratísimo había dicho yo quiero estudiar en la universidad, como le digo es una universidad muy bonita. Es prueba y error, aquí nadie va a estar apurado porque tiene que sacar buenas notas sí o sí. De aquí no se viene solo a aprender, aquí uno viene a aprender valores, socializar, que te vas a ver en equipo. Universidad del Magdalena, aún más incluyente e innovadora.